El nuevo gobierno de Sri Lanka exhibe los lujosos coches de sus predecesores. Son cientos de vehículos de alto valor que han sido abandonados por los funcionarios del antiguo gobierno tras la victoria del nuevo presidente Anura Di Sanayake. La escena ilustra el principio de la era del mandatario con tendencias marxistas, que ha prometido acabar con la corrupción. La decisión de exhibir los vehículos ha generado gran revuelo entre la ciudadanía. La elección de Di Sanayake supone un inédito triunfo de la izquierda, que hasta las pasadas elecciones contaba con menos del 4% de los apoyos. Su popularidad fue en aumento después de la debacle económica del país, que se declaró en impago a principios de 2022.